Esta es la empresa Coca-Cola Sinclair y es la central eléctrica financiada por China más importante en la historia de Ecuador, pero al mismo tiempo es una compañía supuestamente manchada por la ineficiencia y la corrupción. Pero antes de que conozcas todos los detalles, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, ya actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. Coca-Cola Sinclair es la hidroeléctrica más trascendental de Ecuador y nació en 2016 con el objetivo de llegar a ser la empresa estatal que le surtiera energía a la totalidad del país. Esta fue una de las construcciones emblema del gobierno de Rafael Correa. Se edificó para que produjera hasta 1.500 megavatios de energía y costó 3.200 millones de dólares, siendo la mayor parte aportada por Xi Jinping a nombre de China. Coca-Cola Sinclair se encuentra ahora envuelta entre denuncias realizadas por la misma Contraloría Nacional de Ecuador, que encontró irregularidades ligadas a la corrupción. Específicamente, el informe de la Contraloría denuncia el desgaste en las turbinas, retrasos en el contrato, defectos no solucionados, falta de cumplimiento en lo pactado y deficiencias en el funcionamiento, operación y pruebas del sistema. Todo esto sumado a personal de operación y mantenimiento poco capacitado. La Contraloría General del Estado efectuó el examen especial a la ejecución, terminación, liquidación y recepción de los contratos de construcción y fiscalización del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair y a la operación y mantenimiento del mencionado proyecto. En esa exhaustiva investigación, la Contraloría no solo encontró negocios turbios y aparentes actos de corrupción en la financiación y construcción del proyecto energético, sino que descubrieron más de 7600 fisuras en la estructura de la hidroeléctrica. Y es tan mediocre que empezó a decir que Coca-Cola Sinclair tenía 7000 fisuras. Si tiene 7000 fisuras, ¿quién las quiere comprar? Pero ya se les van las babas queriendo privatizar Coca-Cola Sinclair. Es por estas razones que Coca-Cola Sinclair adquirió una pésima reputación. Sin mencionar que el banco chino que dio el dinero de la inversión es el Exim Bank y que la empresa que construyó la hidroeléctrica se llama Sinoidro Corporation, entidades que de hecho son parte del estado dirigido por Xi Jinping. De esa manera y justo luego de la inauguración de la polémica hidroeléctrica, ambas naciones también aumentaron y multiplicaron distintos acuerdos y contratos para más obras de gran envergadura, pero esa ola de inyección económica disparada por China se dio de manera progresiva, primero actuando como prestamista, luego inversionista y por último como constructor de obras. Misma relación que en la actualidad provoca críticas inevitables, porque la deuda de Ecuador con China va por todos 18 mil millones de dólares. También se financió con ayuda China la central eólica Bionaco, la más alta del mundo, la hidroeléctrica sopladora casi 500 megavatios y la central termoeléctrica termoesmeraldas 2. Sin embargo, el problema no acaba en corrupción, mala implementación y exorbitantes deudas, sino que se añade un daño potencialmente desastroso para Ecuador y el planeta, pues resulta que según expertos geólogos, energéticos e ingenieros ecuatorianos, el daño medioambiental que ha causado esa hidroeléctrica es impresionante. Esta obra produjo una alteración en la función hidráulica del río y por tanto afectó sus otras funciones, biomorfología, condiciones físico-químicas del agua y biodiversidad. Esto afecta directamente el acceso al agua de las personas que viven en esa zona y las deja sin acceso a la pesca, a la vez considerando que este proceso erosivo está en evolución y que durará un tiempo no determinado en estabilizarse. Y por si fuera poco, según los especialistas y el informe de la Contraloría, además de que faltaron estudios de suelo y de riesgo, la iniciativa de construir la hidroeléctrica en el río Coca ubicado a 150 kilómetros de Quito, al norte de Ecuador, fue un grave error. Ya que se encuentra al lado de un volcán medianamente activo llamado El Reventador. Dijeron que estaba sobredimensionada, dijeron que era un elefante blanco, que ya hemos dejado chatarra todas esas cloacas con antenas. Pero tú, ¿qué opinas de Coca-Cola Sinclair, sus denuncias y actividades? ¿Qué crees que deberían hacer con este proyecto energético? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Mientras tanto, si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.